Bien amigos de Pío Deportes, estamos con José Majita Mercedes, quien es director de categorías menores y selección de la República Dominicana. Majita, gracias por estar con nosotros nuevamente en Pío Deportes. No, gracias a usted, un saludo a todos los televidentes por esta oportunidad y por su visita aquí en los entrenamientos de las preselecciones nacionales. Majita, háblanos del trabajo que se está realizando con las diferentes categorías U15, U17 y U18. Mira, tenemos alrededor ya de ocho meses, desde noviembre más o menos comenzamos los trabajos. Hemos ido poco a poco integrando lo que es cada una de las selecciones en cuanto a personal. Hicimos un trabajo también fuera del país, en los Estados Unidos, en Nueva York. En Nueva York fue un campamento que hicimos donde también conseguimos un buen material. Estamos esperando ya que ese material comience a integrarse en los próximos días cuando terminen las clases en los Estados Unidos. Hemos tenido ya la presencia alrededor de ya dos meses de los jugadores que fueron acogidos del interior. O sea, poco a poco se va completando. Y pensamos que ya para el 5, entre el 4 al 5 del mes que viene, esté prácticamente completo lo que es la U17, que es el primer compromiso en España. ¿Cómo han sido estas prácticas y el aprendizaje de los muchachos? Porque ya es una etapa de desarrollo en la cual tú estás entrenándolos con ir a representar el país. Mira, los muchachos van bien. Por eso fueron realmente acogidos, porque tenían unas condiciones que nosotros las evaluamos y eran los perfiles que estábamos buscando. Estamos trabajando, lo que tú dices, en el desarrollo. Han ido asimilando súper bien. Hemos tenido, sobre todo, el mayor material en la U15, donde pienso que va a ser un buen equipo, un gran equipo, por la calidad de jugadores que tiene. Estamos trabajando con un alto para lo que es la U18, porque no hace falta un jugador de estatura. Hay dos muchachos, uno de San Pedro y otro de Puerto Plata. Estamos tratando de ver si se pueden poner a tono de aquí al torneo. Ya el U17 está prácticamente casi completo para lo que es su evento. Yo pienso que sí, que han ido evolucionando bien. Esperamos tener una buena representación en estos tres torneos que se avecinan. ¿Cuáles nombres puede Majita Mercedes mencionar que la República Dominicana puede esperar en lo adelante? Que darán el salto y representarán como Jerry Flores y Jonathan Araujo, que dieron ese salto del año pasado a este año y ya están representados para el centro básquet. Bueno, el programa se siente feliz. Los entrenadores también, la federación también, porque esto es un trabajo de la federación. Sin el apoyo de la federación y sin el presidente Uribe esto no hubiese funcionado. Nos sentimos bien orgullosos. Esperamos que ellos sigan desarrollándose, que ellos sigan entendiendo que esa es una etapa más de su carrera. Que entra una etapa, valga la redundancia, bonita, porque es donde están dando el salto, donde tienen que dar más, donde tienen que poner mucho más concentración, enfocarse más, dejar un poco lo que es fuera de la cancha y seguir integrándose. Nosotros nos sentimos sumamente contentos. Esperamos seguir dándole a la selección nacional a los jugadores que puedan integrarla. Ayer hablamos con Rafael Uribe y nos decía que el 98% de los jugadores convocados a la preselección no llegan a los 28 años de edad. ¿Estás tú de acuerdo con que se renueve la plantilla y que todos sean jóvenes? Es que no es que estemos de acuerdo. Es que los tiempos y los momentos y los hechos también al mismo tiempo te van diciendo cuándo hay que ser el relevo. O sea, cuándo ya hay que darle otra estamina a lo que son las selecciones nacionales. Mientras más jóvenes con calidad puedan integrar a la selección nacional y puedan competir a nivel internacional. Bueno, eso nos va a dar unos ciclos mucho más largos. Jugadores que pueden ir dos ciclos. Ya los ciclos son ahora prácticamente de cinco años. Entonces, jugadores que tú los puedas tener diez años. Cuando tú dices 21, 22, 23 años, jugador que es productivo a una selección nacional hasta los 35 años. Prácticamente te da dos ciclos. Entonces, nosotros tenemos que ir pensando en eso. Tenemos que seguir trabajando en desarrollar, en seguir buscando el talento. Buscar los perfiles que nos puedan dar el parámetro a nivel internacional de que buscamos un jugador de testatura, de esta condición, un armador que haga esto, que pueda realizar aquellas cosas. Para tener un complemento y entonces ponernos al nivel de esos países. Ya por último, quiero que te la juegues. Tú, con tu conocimiento técnico, como todo un profesional, ¿quiénes avanzan a la final en la NBA? ¿Y por qué? Yo pienso que Cleveland y Golden State. Cleveland porque ha venido demostrando que se ha preparado para esta final. Cleveland está muy enfocado en los primeros play-offs, en salir rápido de ellos para tener un buen descanso, una buena preparación. Está muy bien en el juego de química. Lebrón está muy completo en lo que él sabe hacer. Los jugadores que lo acompañan tienen muchísima confianza. Cleveland está en su mejor momento. Un gran trabajo para su dirigente Luke, ¿verdad? Tyron Luke. Un gran trabajo para él. Golden State, aunque con la lesión de Kerry, ha venido un poquito dando su altibaja, pero ha demostrado que ha podido ganar a veces sin Kerry. Pero yo veo la diferencia entre Oklahoma, que es un gran equipo, un gran competidor, en la banca. Cuando viene esa segunda unidad de Golden State, es mucho lo que le saca en cuanto a punto, en cuanto a control. Muchas veces el mejor equipo defensivo de Golden State es el segundo cuando está Ivo Dalla, cuando está en este caso Livingston. O sea, es un equipo muy completo. Y yo pienso que Golden State debe pasar entre 6 a 7 juegos ganando esa serie. ¿Quién gana? Para mí, yo pienso que Golden State debe de ganar, pero también yo entiendo que Cleveland también tiene su chance. Pero yo pienso que es Golden State. Bueno, ya escucharon a Mayita Mercedes, se la jugó y dijo que Golden State puede ser para él el campeón de la NBA. Gracias Mayita por estar con nosotros. Siempre es un placer, síganlo visitando, síganle dando el calor a estos muchachos, lo necesitan, el respaldo. Que ellos se sientan en confianza para cuando estemos fuera del país, no tengan miedo escénico de nada y de que este tipo de cosas es normal. Gracias por estar con nosotros, Mayita Mercedes, quien estuvo conversando con nosotros para Pío Deportes. Gracias por ver el video.